Durante este mes de marzo se desarrolla el proceso de admisión de escolares en los centros de enseñanza de COIN para el próximo curso y ayer se constituyó la comisión de escolarización que regula esta gestión. Este año el órgano presenta novedades como la renovación del 99% de sus integrantes por los cambios de direcciones de los colegios e institutos. También la entrada en vigor de las nuevas actuaciones entre centros de primaria y secundaria. A Jiménez de Guzmán, Carazzoni y López de Vega les corresponderá el Instituto Los Montecillos y a Huertas Viejas y Pintor Palomo el Instituto Ciudad de COIN. Y la oferta de plazas en tres años cubre con desahogo el padrón de esta edad con 250 unidades para 243 niños y niñas registrados. COIN efectivamente tiene una matrícula viva muy importante. Hasta ayer mismo estábamos escolarizando niños de segundo, de tercero, esta mañana ha llegado otro para cuarto. Es decir, hay mucha población que se cambia. En los centros en los que se queda la matrícula abierta es una dificultad añadida a la enseñanza que tenemos porque es alumnado que va bien, los niveles educativos son distintos, los niveles competenciales son distintos y entonces es complicado. Pero la verdad que en tres años normalmente se cierra la matrícula y iniciamos el curso escolar en septiembre con todas las vacantes a cero, tanto entre años como en primero, es decir, los cursos donde se entra en las etapas educativas. La comisión de escolarización está integrada por las direcciones de colegios e institutos, representantes de las asociaciones de madres y padres de alumnos y del Ayuntamiento de COIN, para que la gestión de este proceso sea consensuada por todos los agentes que forman parte de la comunidad educativa. Es muy importante que tengamos estas reuniones y que todo sea transparente y como cada año están todos los centros abiertos a que vengan todas las familias interesadas a echar su admisión y estamos todos esperando a las familias con los brazos abiertos.